Cambiamos de tema y hablamos de la licitación para obras eléctricas en El Manso. Hablamos con el comisionado de Fomento sobre esta obra y todos los detalles. Este resto que van a hacer, o sea la complementación, la verdad que es una ayuda porque tenemos un monofilamento que la tensión es muy inestable y la gente que tiene industria o que tiene una pequeña plantación de conservación de fruta, no le da la energía. O sea que la verdad que es una obra que hace falta. En todo lo que tiene que ver justamente para brindar infraestructura turística, la verdad que es un avance importante en un manso que viene creciendo año tras año. Sí, la verdad que sí, el manso ha cambiado desde más o menos hace 5 años, ya no es la zona rural que todos conocíamos. Tiene un desarrollo muy avanzado, así que esto va a ser un beneficio muy grande, sí.